Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro curso de DNS en Linux. En esta ocasión ya vamos a proceder a realizar lo que corresponde a la instalación del software en nuestro Debian. Cabe resaltar, y hago mucho énfasis sobre este punto, nosotros vamos a hacerles una configuración de un DNS sencillo para una LAN, para una conexión interna dentro de nuestra compañía. La configuración, nuevamente, no va a contener temas de DNSSEC ni aquellas configuraciones adicionales de seguridad, para que de pronto no nos hagamos, entre comillas, unas falsas ilusiones por el alcance del curso. Ya que el servicio de DNS realmente es un servicio muy delicado, demasiado complejo y completo a nivel de infraestructura. Y es más, si nos vamos a la Internet System Consortium, el cual es la encargada de manejar la gran mayoría de servidores de DNS a nivel mundial, entre comillas, porque esos servidores utilizan el software de la Internet System Consortium, el mismo que el de HCP. Estos servidores utilizan ese software. Así que, y esta Internet System Consortium tiene también sus propios cursos enfocados directamente a cada uno de los servicios. ¿Vale? Y son cursos profesionales, son cursos enfocados, son cursos obviamente un poco más costosos, realmente son cursos muy costosos. Por ejemplo, el de HCP, esta cosa no más o menos 2.000, 3.000 dólares, solamente de HCP, o sea, para aprender lo que es de HCP con ellos. ¿Vale? Aunque obviamente es muy bueno, realmente esto, si sea la posibilidad, recomendado completamente, que realicen esto, ¿no? Bueno, mira, acá tenemos pues el tema con BIN, que ya tenemos unos modelos de entrenamiento que ellos manejan. Te invito, realmente te invito a que hagas una visita por esta página, la visites, mires, etc. Si te dices cuenta durante el curso de DHCP, te dices cuenta que también mencionamos mucho esta página. Acá encontramos información de DNSSEC, el BINKEYS, que son las cosas nuevas que están manejando a nivel de DNS, la documentación para diferentes versiones. ¿Vale? Actualmente se está manejando la versión 9.11, soporte directamente con ellos, etc. Entonces, ahí recomiendo que se den una pasada por esta página, pues para que obviamente tengan más información sobre las soluciones, ¿no? Entonces, te recomiendo, si te interesa aprender más a profundidad, te recomiendo pues que ingreses a esta documentación. Mira que nada más el libro de administración de referencia, libro de referencia de administración de DNS, estamos hablando de más o menos 322 páginas que la encontramos acá. Está completamente gratuito el libro para que lo puedas descargar. ¿Ok? Bueno. Continuamos. Acá tenemos en la Wikipedia una tabla comparativa al diferente software que se maneja hoy en día a nivel de DNS y vemos realmente que BIN son las que mayor características, por así decirlo, sino que más tiene características, tiene, ¿vale? Tiene administración web, se puede usar por consolas, este es mucho modelo de administración, pues cada quien lo administra como mejor le parezca, o más fácil le considere, ¿no? Bueno. Acá encontramos otro software que se maneja a nivel global, encontramos al otro que es muy conocido que es DNS Max, es uno muy sencillo realmente. Vamos a enfocarnos directamente sobre BIN, en la instalación y la configuración de este software, ¿no? Bueno, obviamente si nos vamos por acá... Ah, no, este es... Qué pena, este es un DHCP. Offditch y public or surname server. Bueno, vamos a buscar por acá los servidores. Bueno, que son realmente una gran cantidad de servidores DNS que podemos encontrar, bueno, que encontramos algunos, algunos dicen el software, vamos a ver si encontramos el software realmente que están manejando, aunque como ya lo he dicho, la gran mayoría de DNS son... ya están que... ya están utilizando directamente lo que es BIN, ¿vale? Bueno. Listo, vamos a hacer esto acá, y nos vamos a ir a las manos a las horas. Manos a la hora, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a abrir acá un momentico Virtual Bots, vamos a ejecutar nuestra máquina virtual, realmente esa máquina virtual está limpia, hace poco instalé un Debian, y lo he instalado, y pego una pequeña actualización, no dice más nada, o sea, no tiene realmente más nada, tengo que modificar un momentico los resursos, porque no lo he hecho, entonces vamos a hacer las pequeñas configuraciones, y después a proceder a ver la instalación de BIN, como tal, ¿no? Entonces acá lo tenemos, vamos a dejar esto por acá. Si nos has suscrito a nuestro canal de Telegram, te invito a que te suscribas, realmente voy a guardar ese PDF, lo voy a compartir en el grupo de nosotros, de Telegram, en el cual vas a poder encontrar en la descripción de este video, para que te unas, y si ya estás unido, pues te vas a dar cuenta que ya va a estar este, mucho antes de que se publique este video, ya va a estar este documento, en nuestro canal de Telegram, pues te invito a que te unas, ¿no? Bueno. Eso, mientras tanto que arranca, ya arrancó, bueno, ya arrancó, vamos a acceder acá, de 808, de 808, de 808, listo, bueno, entonces ya acá estamos dentro de nuestro Debian, realmente dentro de nuestra máquina virtual, ¿cierto? Esto ya está bien. Bueno, ya estamos acá dentro de nuestra máquina virtual, ahora lo que tenemos que proceder, es al proceso de instalación, el cual realmente no es muy complicado. Vamos a hacer la búsqueda realmente, apt-sirrc-bin. Entonces acá encontramos la versión que está utilizando en ese momento nuestro Debian, acá la encontramos, vamos a instalarlo, ¿vale? Vamos a hacer un bing, apt-get, bueno, apt-get, sí, apt-get install, bing 9. Otro tema que me interesa de pronto tener instalados son las utilidades, ¿vale? De pronto de consulta, para hacer pruebas de nuestro servidor DNS, y obviamente servidores DNS externos, como por ejemplo los forwarders, etc., ¿no? Y pues, importante también tener en cuenta la documentación, ¿no? Porque no siempre vamos a tener acceso a internet, o si estamos dentro de un servidor, no vamos a tener acceso a internet. Y de esta manera vamos a proceder a instalación de nuestro BIN. Ten en cuenta que esta máquina virtual que estamos utilizando en ese preciso momento, es una máquina virtual limpia, no hay nada instalado. DNS UTIX, bueno, me faltó instalar también este. ¿Listo? Vemos que el tema de la instalación es muy pesada, pesa una mega nomás el paquete. Entonces, nos estamos dando cuenta que tampoco es muy pesado. ¡Listo! En este preciso momento ya hemos instalado nuestro BIN 9, o sea, ya nuestro servidor Debian, ya puede empezar como que indice, hacer la configuración de los DNS. Entonces, vámonos a buscar, Acá encontramos la carpeta, ¿cierto? Entonces, tú me dirás, bueno Frank, ¿qué es todo eso de archivos de configuración allí? Bueno, realmente esos archivos de configuración que nosotros encontramos allí, son archivos correspondientes, primero, a la configuración global del servidor, ¿cierto? Ahí se es, named.conf, ¿cierto? Y encontramos la llave cuando estamos utilizando DNSSEC, acá encontramos alguna llave, podemos generar otra llave si así es nuestro requerimiento, pero este tema no lo vamos a manejar, ¿vale? Vamos a manejar solamente el archivo de configuración y las bases de datos de nuestras zonas. Cabe resaltar que las zonas, hacemos referencia a una zona cuando administramos un dominio, por ejemplo, suyuk.co sería una zona, y su zona inversa, obviamente, que es el registro inverso, podemos también manejar lo que sería, no sé, suplantar a Google, entonces cada vez que nos consulten a nosotros Google.com, realmente nuestro servidor la responder a una dirección IP que nosotros ya tengamos registrada, no se recomienda, obviamente, ocasionalmente recomendamos para hacerlo con YouTube, etc., pues para bloquear, pues son temas que nosotros realizamos ocasionalmente, bueno, entonces vamos a ver un momentico por encima lo que es cada uno de los archivos, ¿cierto? Por ejemplo, named.conf, ok, uy, ¿qué pasó? ok, mira que esta chido de configuración solamente me dice, incluye o traiga esta opción global, la configuración local, y las zonas que tenemos configuradas, vamos a ver un momentico de las zonas, entonces vemos que tenemos una zona local host, normal, esa zona no se toca, la zona inversa, mira como se estipula una zona inversa, ¿cierto? de la 127, la 255 que es Broadcast, etc., entonces esas son zonas predeterminadas que nosotros realmente no vamos a ahorrar, y la zona principal, o la zona run, acá si nosotros intentamos hacer una zona adicional, por ejemplo, se me ocurre lo del dominio, podemos colocar acá el dominio de nuestra empresa, sujic.co o empresa, aunque, ojo, ten en cuenta una cosa, nunca si vas a un servidor local, por buenas prácticas, no configures, el dominio público dentro de tu LAN, ¿vale? no lo vayas a configurar, configura solamente, servidor1.local, si has visto, de pronto, de casualidad, cuando estamos configurando, no sé, cabe mencionarlo en este preciso momento, como para tomarlo de ejemplo, cuando estás configurando un servidor Windows, como DNS, ellos ponen al final.local, es por lo mismo, para tener un control y diferenciar, la empresa local del servidor público, ¿vale? o el DNS público, recomendamos pues también tener eso en cuenta, sujic.local, y dentro de sujic.local, colocamos que es un tipo master, podemos colocar un tipo slave, podemos colocar esto, el tipo de archivo, donde está la base de datos de esa, de esta zona, ¿no? También encontramos la parte de opciones, como punto de opciones, entonces acá, es importante también, colocar más adelante, vamos a ir validando esto, en esta parte la vamos a ver mucho también, por ejemplo, el tema de los forwarders, acá tenemos, ¿cuáles son los servidores que nos van a responder cuándo? o vamos a ir a consultar cuándo, nosotros no tenemos una zona registrada, por ejemplo, google.com, nosotros no vamos a tener registrada esa zona, entonces, ¿qué vamos a consultar? ¿a qué servidor le vamos a ir a consultar? normalmente, recomendamos que los servidores a consultar, los forwarders sean los de open DNS, ¿vale? eso es normalmente lo que nosotros hacemos, ¿no? y opciones adicionales, pero, todo esto, lo encontramos, en los archivos de manual, o los manuales, acá encontramos todo, mira, acá encontramos información, como en todo el INOS, está en manuales, realmente la gran mayoría de opciones, está en manuales, que es algo interpretar adecuadamente y leer, acá encontramos información de registros, esto, las diferentes opciones que se puede llegar a manejar, en el archivo opciones, obviamente, etcétera, ¿no? alcance, el curso no va para tratar todo eso, solamente va para tratar las zonas locales, ¿no? y vamos a ver, qué contiene, o qué información contiene una base de datos local, vamos a ver, DB.127, que es una zona inversa, mira, eso es una zona inversa, está 127.0.0.1, Brandon, está el 127, más adelante lo vamos a ver, pero, voy a explicarle una vez, el 127 está acá, mirenlo acá, ¿cierto? y estas las opciones globales, vamos a ver ahorita, ya efectivamente, el dominio, que es local, entonces, hace referencia a una variable, es una variable global, que hace referencia al mismo servidor, al mismo nombre de la zona, o la base de datos, es local, el name server, es localhost, la dirección IP local, la dirección IP local, en standard IPv6, opciones del, de la zona, como por ejemplo, el time to live, el versionamiento, cada vez, cuanto se actualiza, la cantidad de intentos, expire, bueno, etcétera, vamos adelante, vamos a ir más, vamos a ir viendo ese tema, ¿vale? Realmente vamos a tocar esos archivos, nuevamente los recuerdo, los archivos de las bases de datos, ¿cierto? Vamos a tocarlo, vamos a este ya no, porque realmente es un archivo, que llama a este, que llama a este, y que llama a este, entonces, vamos a ver eso, ¿vale? Y acá encontramos las llaves, que realmente no vamos a ver todavía, porque son llaves de DNS Security, y que no va para el alcance del curso, ¿listo? Bueno, entonces ya, como te hice cuenta, el tema de la instalación, no fue nada complejo, de nuestro servidor DNS, ya en este preciso momento, estamos para empezar a hacer la configuración, el cual vamos a empezar a realizar, en el siguiente video, así que, te espero en el siguiente video, no sin antes acordarte, que si te gustó el video, dale me gusta, y suscríbete a nuestro canal, que es gratis, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!